Hola Capricornio, hoy es sábado 18 de abril de 2020 y ha empezado una etapa interesantísima para ti donde es como si confluyeran todas las oportunidades que implica el hecho del tránsito presente. Te cuento, frente a ti se están abriendo nuevas vías de desarrollo, pueden ser comunicacionales, pueden ser empresariales y pueden ser también del corazón, pero en tus manos está detectarlas y aprovecharlas. También es súper importante que durante este ciclo no descuides tus inquietudes intelectuales. Si te gusta leer, lee más, estudia algo nuevo, aunque sea un minicurso de algo que te... no sólo por el tema laboral, sino por el hecho de la satisfacción de tener más conocimientos. Ya sabes que siempre te he dicho que tienes una de las mentes más prodigiosas de todo el zodíaco y tiene que alimentarse. Así que, por otra parte, te alimentas siempre de nuevas ideas y estás en ciclo de aprendizaje. No importa lo que haya sucedido en el pasado, ¿qué importa? ¿Se puede arreglar? No, no se puede arreglar. Ahora sabrás muy bien qué hacer y cómo hacerlo, puesto que tu vida se está encauzando en la dirección perfecta y en el momento menos pensado estarás viviendo algo bonito, algo hermoso. Lo que te parecía lejano o complejo ahora se convierte en algo nuevo, intenso y hermoso. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud continúa con los planes que hayas empezado en tu vida y aplica inteligentemente y con constancia las medidas de salud emprendidas. Como tú eres un signo muy responsable con todo, no deberías tener ningún conflicto, aunque inicialmente no experimentes sus resultados, pronto verás cambios favorables en el organismo. Sobre todo si a lo mejor no te has cuidado mucho tiempo atrás y ahora te están entrando las ganas de cuidarte, pues bueno, puede tardar un poco, pero el cuerpo siempre vuelve a su lugar. Para el tema laboral, actúa con mucha sensibilidad y la agilidad mental que caracteriza a tu signo para no crearte una mala atmósfera en tu trabajo. Hay algunas disyuntivas sumamente importantes en tu futuro laboral y una posición que está en disputa, puede convertirse en motivo de discordias con alguna vieja amistad. Cuidado porque siempre te he dicho que mezclar amor o amistades con trabajo no suele terminar bien, cuando hay dinero de por medio, ay, 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 ay. En cuanto al tema económico financiero, algunos capricornianos o capricornianas habréis tenido dificultades económicas hace poco, pero esto no quiere decir que vayan a ser para siempre. Poco a poco el agua va a ir recuperando su nivel y las cuestiones financieras se van a solucionar, aunque inicialmente puedan inquietarte, por supuesto. Lo importante es cómo te administres tú. Menos mal, menos mal que esta crisis para ti va a ser como un paraguas. Vas a poder frenar un poquito lo que venga porque si has hecho bien los deberes de la vida en este tiempo atrás, bueno, estará todo bastante salvado. Y en el caso de que no los hayas hecho bien, no te debes agobiar porque siempre hay tiempo para recortar y ahogar. En el tema del amor, durante esta etapa te sientes más seguro o segura de ti mismo o de ti misma y poco a poco te percatas que cuentas con más posibilidades de sacar adelante tu vida sentimental que lo que había sucedido en el pasado. Se avecinan días de intensísima pasión, de emociones encontradas, de aventuras excitantes del corazón y ciertamente será algo fantástico. Si tienes pareja, madre mía, o sea, las aventuras, si estáis viviendo juntos en el confinamiento, o sea, podéis y estáis solos o solas, lo importante es que no perdáis esa chispa, no perdáis ese cariño entre ambos. Si estás soltero o soltera, ha llegado el momento de explorar esa amistad que puede convertirse en algo más si eres tú quien da el primer paso. Lo importante es darlo, claro. Para el tema energético, tu energía está moderada, calmada, muy suave. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu capacidad de comunicarte efectivamente con los demás gracias a la versatilidad y agilidad mental que posee tu signo. Ya sabes que puede que no seas muy hablador o habladora en algunos ámbitos de la vida, es más bien reservado o reservada, pero lo importante es que cuando Capricornio habla, ay Dios mío, cuando habla das en el clavo, pero vamos, que nadie te lo puede rebatir. También ten cuidado con gastar un dinero en una compra innecesaria, precisamente por todo lo mencionado anteriormente, por todo lo que se avecina a nivel planetario, que habrá que apretarse el cinturón durante un tiempo. Es importante que no vayas a lo loco, que compres justamente lo necesario. También ten cuidado con dejarte llevar precisamente por los impulsos gastadores de personas, amistades que no tienen ningún sentido del valor del dinero y a lo mejor te están incitando a que compres algo, aunque sea desde casa. Ten cuidado, valóralo bien. Y para el tema de los estudiantes, hoy la verdad es que no vas a tener ningún problema para estudiar, se te da súper bien lo que tengas que hacer, no vas a tener ningún conflicto. Tienes tranquilidad si te han enviado a estudiar desde casa. La verdad es que no hay absolutamente nada negativo. Luego ya, como siempre digo, depende de si eliges estudiar o no, porque el estudio es 100% libre albedrío, porque hay gente que tiene todas las herramientas y no estudia, así que ya me dirás tú. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día en el que se dan ciertas circunstancias muy favorables, muy positivas, ya sea a través de la comunicación, del cariño, del aprecio. No tiene por qué ser de pareja, puede ser una persona muy cercana, un amigo, una amiga, un familiar que verdaderamente te muestre su apoyo, te muestre lo que verdaderamente es capaz de hacer por ti. Segundo lugar, con personas del signo de Cáncer, tienes un día muy emocional, suave, dulce. Si vives con alguien de este signo, es un día muy familiar en todos los aspectos, o sea, de calma, de hacer cosas en grupo, de estar integrado o integrada en toda la situación. Y también, en tercer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día prudente, relajado a la vez y sin ningún tipo de riesgo, que eso para ti ya sabes que te encanta. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu día. Hasta mañana, Capricornio.